Impacto de última hora, noticias internacionales, por ejemplo, sabemos del secuestro de 17 personas, misioneros estadounidenses y canadiense, que fueron a Haití a ayudar y fueron secuestrados por una de las bandas en ese país y están pidiendo nada más y nada menos, según las informaciones que están despachando las diferentes agencias de prensa, 17 millones de dólares. 17. ¿Qué ha generado eso? Ha generado que el FBI haya enviado su equipo de exploración de campo a todo lo que es la frontera de República Dominicana, Haití, y los diferentes comunidades donde se mueven esas bandas, esas pandillas en Haití. Estados Unidos ha enviado a su Oficina Federal de Investigación para Haití para colaborar en la investigación del secuestro de 17 misioneros de la organización religiosa cristiana Air Ministry, entre los que se encuentran cinco menores. Las autoridades estadounidenses han responsabilizado del secuestro a una de las pandillas más poderosas de la isla caribeña, en concreto, en concreto, a la banda de cuatrocientos mausos, especializados en los secuestros para pedir rescate. Están especializados en secuestros colectivos de grandes grupos de víctimas que viajan en autobuses, coches, según el Centro de Análisis y Investigaciones de los Derechos Humanos. Es la misma banda que secuestró a los camioneros de la República Dominicana. Según una fuente de seguridad estadounidense, ha indicado que en septiembre la pandilla secuestró a varios camioneros de República Dominicana y continuó reteniendo los miembros negociaban su liberación. En este caso, la relación religiosa ya ha intentado que los secuestrados se han puesto en contacto con para iniciar un proceso de negociación. En este contexto, agentes del FBI que han llegado a Puerto Príncipe, flotados por un avión estadounidense, dice, el secuestro tuvo lugar en sábado después de que los misioneros, dieciséis estadounidenses y un canadiense visitaran un orfanato en Kroik de Buket, un barrio conflictivo ubicado al noroeste de la capital haitiana. Así, la portavoz de la Casa Blanca, James Aki, ha señalado en rueda de prensa que el FBI es parte de un esfuerzo coordinado del gobierno de Estados Unidos para que los ciudadanos estadounidenses involucrados en el suceso estén a salvo. Pero, ¿qué ha pasado con esto, Manuel? El FBI dice, y las autoridades norteamericanas no van a negociar con secuestradores. Ellos no hacen negociaciones con secuestradores. Sí, eso dicen. Y en muchas ocasiones, las víctimas han sido asesinadas, inclusive. Y los familiares muchas veces no entienden esa parte, porque los familiares lo que quieren es a su ser querido con vida y tratar de buscar una salida al conflicto. Esos misioneros sabían en el lugar donde estaban y corrían peligro también. En Haití no hay control. Sí, pero como los norteamericanos también hacen mucho que saben, Manuel. Hacen mucho que tienen conocimiento de tabandas. Todo andas. Gracias.